Música Nada por el mundo sacar más Y el camino se llama más Y el dolor más de mí Y el dolor más de mí Nada por el mundo sacar más Un oficio como a algunos les gusta definir Que es difícil Una actividad que es compleja Tan compleja como la vida misma Hoy En este mundo Pero Pero también participamos de cosas lindas Y esas cosas lindas Tienen mucho que ver Con aquello que uno elige en la vida Que le da el fundamento y la razón Por aquellas ideas Por las cuales uno quiere luchar Aquí hay amigos De diferentes matrices ideológicas Eso lo sabemos Hay otros que no están Como el ruro de la torre Que está enfermo Y que me pidió por favor Que les diga hoy Que los quiere mucho Tampoco Daniel Míguez Por una bronquitis Con una bronquitis De 40 grados Y me dijo No me puedo tomar una birra Con mis amigos Con ustedes Que los quiero tanto Pero no me voy a pregar De tomarme todas las birras Que viera Para defender este proyecto A Raja Tabla Veo muchos compañeros Que tienen que ver Con la historia de lucha De la URBA Lo veo al Nene La veo a Gela Caloni La veo a Tilda Rabi Veo a aquellos compañeros Que han forjado durante años Otro tipo de comunicación Y que buscan calidad Y aprender Y aprender de grandes maestros Como Mario Portugal Como Armando Sepúlveda Y me estoy olvidando De muchísimos más Veo a compañeras Que se forjaron En la peor de las atlanticidades La veo a Diana Zacayán Recientemente agredida En la calle Porque sí Porque sí Una compañera Que batalla Por una sociedad Más justa Y que nos acompaña Con absoluta humildad A pesar de la adversidad A pesar de lo mucho Que hay que seguir Batallando En el plano cultural Cosa que muy bien sabe Lo van a Verkins Marlene Guayard Compañeras Que hoy están aquí Acompañándonos Compañeros Sé que no sé Poca de grandes discursos Les digo Que venía pensando Qué es lo que uno dice Cuando uno Tiene consigo Las ideas de la historia Que no son de uno Que son de muchos compañeros De los compañeros Que están hoy acá De los amigos Que están acá Pero también De los que no están Y si me refiero A los periodistas Desaparecidos Aquí está Ernesto Conti Que es el hijo De un grande De Anoldo Conti Quizás Aquí también Para mí De la lucha Acá está Andrés Andrés Jarreguer Que vale por él mismo Que es un tipo creativo Que es una persona Que nos viene acompañando Desde que era muy pequeñito Cuando nuestra obra social Me dio su salud Cuando venía del exilio Gracias Andrés Por estar acá Y por participar También de esta lista Que es participar De las ideas De la URBA Que es participar De las ideas De tu viejo Que es participar De muchas cosas Que es Como uno quiere la vida Y la verdad Que la vida Nosotros la queremos Más linda La queremos Más divertida La queremos También Para sentir Placer Para gozar Luchar por una idea Militar por una idea No es algo Que nos traiga pesar Y que nos traiga dolor Si yo hoy estoy acá No solo es Y no lo digo Protocolalmente Ni por cumplir las formas Lo hago Porque estoy convencida Que hicimos mucho Y que tenemos muchas cosas Para dar todavía Alguna vez Un viejo periodista Presidente de la Federación Latinoamericana De periodistas Dijo La peor ancianidad La peor ancianidad La deserción De las ideas Y aquí estamos Los que no desertamos Pero también están jóvenes Muchísimos jóvenes Que están aquí Dando una mano A la organización No solo de esta actividad Sino de una URBA Que quiere seguir creciendo Y que nos pide A todos nosotros Aportes Para no equivocarnos Y que nos señalen Cuando nos equivocamos Yo quiero Que estamos en lo correcto Estamos convencidos Que tenemos Muchas cosas más Para aportar Y para construir La celeste y blanca Es la URBA Y la URBA Es historia Y en cada uno De ustedes Nombramos Esas ideas Y esa historia Pero no solo La historia Como pasado Sino como futuro Por lo que vendrá Por lo que tenemos Que hacer Compañeros Si hay algo Que le molesta Al poder Al poder real No solo A los que a veces Sin saberlo Son funcionales A ese poder Lo que le molesta Al poder Y alguna vez Un grande lo dijo Y lo subrayó Son hombres Y mujeres Organizados Organizados Y nosotros Estamos acá Organizados También para construir Nuestra verdad Pero también Compañeros Se organiza La mentira Frente a eso Toda la batalla Frente a eso Toda la lucha De compañeros Ya les digo Que desde la diversidad Desde diferentes caminos Desde diferentes aportes Puedan Seguir construyendo Una Udva Que sea más grande Que pueda afrontar La adversidad Porque no todo es lindo No siempre nos va bien Pero nos bancamos La posibilidad De luchar Para salir De cada pozo Para salir De cada piedra Que nos pongan En el camino No nos sentimos Víctimas Nos sentimos Convencidos De que tenemos Ganas De seguir Haciendo cosas Y yo creo Que acá Hay muchos compañeros Muchos amigos Muchos amigos De la vida Que hacen cosas Todos los días Que nos enantecen El alma Como olvidarme De Estela Calor Y de su historia Como olvidarme Del Nene Y sus cuentos cortos Y sus adivinanzas Que me ponen En Facebook Todas las veces En una disyuntiva enorme ¿Cómo olvidarme De Diana Zacayán Que quiere ser Que quiere ser La mejor comunicadora popular ¿Cómo olvidarme De la vida? ¿Cómo olvidarme De la vida? ¿Cómo olvidarme De Sonia Serrano Nuestra contadora A la que Enfutecemos Todos los días? Compañeros No tengo un gran discurso Tengo muchas ganas De compartir con ustedes Un brindis Primero porque me gusta el vino Dos Porque como buena turca Como buena turca Me gusta brindar Y me gusta brindar Por la vida Con las ganas Y por la alegría Que tengo De estar acá otra vez Ojalá compañeros Nos acompañen Ojalá sepan Entender a veces Con esfuerzo Pongan esfuerzo Muchas cosas Que a veces No se entienden Pero que tienen Razones muy profundas Vivimos En un escenario En un mundo Donde no siempre Llevar adelante Una organización Es fácil Como Pichuco Como Pichuco Que nunca se fue Del barrio La derecha tampoco Compañeros Acá estamos Para brindar Por la UPA Para brindar Por la Junta Gracias por estar ¡Golera! 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 Seré su nombre a ser, soltada, y sus costos en la entidad. Cuando el corazón se entrega, mañana nunca llega, que más se vuelva a ser. Cuando el mundo se amar, jamás de nada. Cuando el corazón se diga, mañana nunca llega. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!